No hay herediano más orgulloso de presumir los colores amarillo y rojo que Don Carlos Zumbado. Vive en San Antonio de Belén y es uno de los personajes más queridos del lugar, pues parte de su vida la dedica a ser feliz y a contagiar a todos con sus ocurrencias. Bueno, y me vine para San Antonio de Belén, ¿verdad Don Carlos? San Antonio de Belén, vea, feliz está la tierra y triste está la mar, para mí es un placer poderla saludar. Yo me llamo Carlos Zumbado y vivimos en San Antonio de Belén, allá por la línea pasa el tren y ustedes informe 11 y me caen muy bien. Ay, bueno, es cualquiera que lo recibe a uno con esa maravilla, ¿so qué podemos decirle? ¿Que es una poesía o qué? Gracias a Dios me da a mí la dicha de tener eso, a veces me siento a pensar cosas y las hago, trato de hacerlas. Don Carlos es casado, tuvo nueve hijos. De joven se encargó de trabajar en soldaduras, canoas y ojalatería, pero algo que lo entusiasma son los partidos de su equipo. Don Carlos, pero yo tengo una duda, ¿qué hace usted con esa trompeta? Vea, esta trompeta es muy famosa, cuando yo era joven iba al estadio de Heredia y la llevaba. ¿Esta parte de acá de la trompeta, esa de dónde la sacó? De, esta me la regaló un hermano mío que ya murió. ¿Y la manguera, o sea, por qué le conectó una manguera a la trompeta? Porque, digamos, yo este pedazo de manguera me lo encontré en un terreno de mi padre y resulta que yo la agarraba y sonaba solo la manguera, tiene un sonido muy lindo, agudo. Ella suena, le hago los cambios también. Pero un día llegó un hermano mío y dice, yo tengo una trompeta, te la voy a regalar y se la puse ahí. Y le robaron las teclillas, ¿verdad? ¿Ah, sí? Pero de toda suerte hace mucha bulla y alienta mucho, sobre todo cuando gana Heredia. ¿Pero cómo suena esa trompeta? Ah, no, suena. ¿No le cuesta? No, 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 yo le hago los cambios aquí. Vamos a cantar otro gol, otro gol. Voy a cantarte un gol. A ver, a ver. A Sofeifa. Se mete a Sofeifa para la punta izquierda y se va, se va, se va, se va y se burla. Dos jugadores contrarios y remata, tira. Gol. ¡A Sofeifa! Golazo, golazo de A Sofeifa. Carlos, por un segundo creí que se iba a quedar ahí, va a tener que soplarlo. Hay un buen trato para mí y yo para toda la gente, chiquillos, ya le digo, señoras y gente mayor y todo. Y a mí lo que me gusta mucho es la sonrisa de la gente con las ocurrencias que uno hace que tiene. Es muy lindo. Ya te digo, 75 años y muy feliz. Feliz sobre todo porque yo me acuesto, me levanto, voy y camino y nunca me duele nada. Contarle algo que yo vi un día después aquí en la ribera de Belén. Dos calvos agarrados del pelo. Y aquí en Asunción, dos mudos hablando. Ay, qué exagerado, Carlos. Que hay que vivir el día a día. Hay que vivirlo todo el tiempo. Yo lo veo día a día porque soy alegre, ando en la calle y ando gozando con la gente. Yo le digo a los chiquillos, hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Y le digo, tengo un caballo que hace. Y unos chanchos que hacen. Pero si no encuentro nada, voy a llorar. Bueno, Carlos, muchas gracias por el rato tan agradable. Y nosotros volvemos con más historias al estudio. Y muchísimas gracias porque personas como ustedes son las que hacen dignas y felices este mundo. Muchas gracias y fue en mi once, lo veo todo el tiempo yo. Todo el tiempo estoy viendo desde el canal once las noticias y todo eso porque me gusta mucho. Heredia, 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 ra, ra, ra.